Desde el sábado estábamos sin servicio, porque supuestamente acá se había cortado. Primero era tema de que habían dejado entrar agua sucia dentro de los piletones. Y después nos informaron que no, que se había roto una bomba supuestamente. Una bomba donde era la que levantaba una de las compuertas para que se alimente la planta. Y realmente no sé, hasta ahora no tenemos ninguna información si qué es lo que fue. Después dijeron que se había trancado un caño, tampoco, no sabemos. Y lamentablemente esa situación siempre la estamos pasando acá en el departamento de Fray Marte de Cuba. Pensar que lo tenemos al dique cerca. Siempre estamos en eso con los cortes de agua. Hay barrios, por ejemplo, de Coyegasta, que hace como un mes que no tenían agua. Le venían anticipando ya a la gente. Hicieron cortes los de Pomansillo la semana anterior también, un día viernes, por el tema de los cortes de agua, de suministro de agua. Y lamentablemente esta la vivimos padeciendo. Lamentablemente cuando tenemos acá toda la parte de que hace de consumo que podríamos tener. ¿Tiene respuesta por parte de la empresa Agua de Catamarca? ¿El municipio colabora con algo? Mira, de lo que hace la empresa no, lamentablemente no tenemos casi comunicaciones de ellos. Y lo que hace del municipio tampoco, porque somos parte de que nosotros, por ejemplo, yo vivo en el barrio 40 viviendo a la Sierra Brava y nosotros estamos aislados de acá, de lo que es el centro de Piedra Blanca. ¿Lo abastecen con los camiones para llevar agua directamente a los techos de la vivienda, a los tanques? No, por ahora esta oportunidad no hubo. Anteriormente sí había camiones que se movilizaban, pero ahora en esta oportunidad no había. Había por ahí en algunas partes de acá del departamento, por ejemplo, Piedra Blanca, algunos sectores donde ahí sí se abasteció. Pero la gente acá es mucha la gente que necesitaba el agua. El sábado ya se cortó y el domingo ya no había agua, ya no había necesidad, había una necesidad urgente de tener en cada domicilio. No tenían alguno ni para tomar, menos para higieniciarse.